10 Gracias, gratitud Pero cuando está el rique hermano Jairo El Señor tu fe te ha salvado Te ha salvado Quiere decir que aparte de la sanidad Recibió otra bendición extra Que es la salvación Eso es lo que provoca cuando hay gratitud Le aplausos al Señor Un canto de gratitud En esta hora de la tarde En esta hora Y a ese canto Y acción de gracias al Señor Vengo a cantarle a Dios Un canto de gratitud Porque ella me compró Con su sangre allá en la cruz Conoce el chacapija hermano Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor La gloria a Dios Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Aunque débil soy, tu poder me da valor, satisfecho yo estaré. Porque tú me das poder, vamos a decirlo todos alegres, y gracias te doy Señor. Y gracias te doy Señor. Por la paz que tú me has dado. Y gracias te doy Señor. Una vez más grítalo fuerte, y gracias te doy. Dios llega Dios mío, y gracias te doy Señor. Por la paz que tú me has dado. Y gracias te doy Señor. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Y gracias. 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 A mí me bendice tanto saber El testimonio de esta gente Como el joven que está en los estados Es uno o dos Son dos jóvenes Uno Y qué lindo es cuando Cumprimos la promesa al Señor Jesús Qué lindo es cuando Miren Cuando recibire un favor En esta tierra Pero a veces los favores que el Señor Hace con nosotros Los que tenemos familia Los que tenemos niños A quienes educar ¿Verdad que cuando alguien le regala algo Decir gracias Pero cuantas veces Pero de ahí arriba viene Toda la bendición Siempre con gratitud Para nomás La gloria a Dios Y es lindo hermano Cuando con gratitud Para nomás En otra ocasión Le vas a dar algo mejor Eso pasa cuando hay gratitud Entonces si tienes gratitud Aplaude a Cristo Jesús Aplaude al Rey de Reyes Y sigamos cantando Su nombre Aleluya Señor Usa tus manos pues Y vamos a alabar con gratitud Con alabanzas al Señor Yo sé que agüentame esta alabanza Cántalo conmigo Prometí aceptar tu palabra Desafiar toda vil tentación Entregarme de hielo a tu obra Porque en ella Porque en ella encontré salvación Porque en ella encontré salvación Me propongo servir en tu villa Util ser en tus manos Señor Hazme fiel y valiente en la lucha No permitas que caiga en el rostro No permitas que caiga en el rostro Hermano Te adoramos Yo vivir pecador lo comprendo Mi vivir fue muy lejos de ti Más perdonas pecados horrendos Si en verdad acudimos a ti Dí conmigo esto Pecador si tú quieres ser salvo Si en tu vida un cambio sentir Rinde hoy mismo tu ser, tu existencia A tu Cristo Jesús, dueño y rey Señor muchas gracias Queremos agradecer tu bondad Queremos agradecer lo que tú haces en nuestra vida Oh rey Oh rey Oh Jesús Te adoramos Te exaltamos Que hayan aplausos al Rey de Reyes Gloria a Dios en esta tarde Gloria a Dios en esta tarde Gratitud Gratitud Van a agradecer Van a agradecer Pero hermano Pero hermano Por eso mi vivir Por eso mi vivir al principio Al principio cuando la gratitud Van a abundar Para Canamá Haré más fuerte La gratitud De Satanás A mí no me importa Lo que me falte A mí me interesa A mí me interesa A mí me interesa agradecer A mí me interesa agradecer lo que tengo ¿Qué tal si ya hablas un momento? Levante un momento su mano Y conmigo juntos Todos Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Treinta segundos En alto su mano Hermano Llega Habla y subirla Señor Tengo mucho Que agradecerte Tengo mucho Señor Tengo mucho Que expresar Padre Más Espíritu Santo Hay una señal Cuando falta Gratitud En nuestro corazón Cuando somos personas Amargadas Llenos de gratitud Y lo hacemos como caiga Porque decimos Porque decimos Que haga bien su trabajo Aquel que tiene todo A mí me falta esto Esa es una señal Que estás lleno De ingratitud Pero 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 Hermano Hermano Cuando Cuando Señor Señor Yo voy a levantar Mi voz Que si me vea alguien O no me vea alguien Señor Yo voy a adorar Yo voy a adorar Papá Si me reconocen Me aplauden O no me aplauden Papá Yo voy a levantar Mis manos Yo voy a adorar Yo voy a decirte Gracias papá Gracias papá Yo sé la papá Yo sé la papá Yo sé la papá Y rebebe Soi la papá Vamos Vamos Adora un momento Adora un momento Haz que tu gratitud Levante tu alabanza Haz que tu gratitud Eleve tu alabanza Vamos 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 Hermano Chapanato 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 Hermano La gratitud Misma Va a hacer que su alabanza Se levante Y cuando su alabanza Se levante Entonces las voces Del diablo Van a comenzar a apagarse Cuando tu alabanza Se levante Cuando tu gratitud Tu gratitud Viene y empuja Tu alabanza Tu gratitud Viene y empuja Tu alabanza Tu misma alabanza Va a comenzar A empujar Las voces Y rabababazo Más 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 Y revesó Y lavabase Más 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 Adora un momento Más 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 Tú eres digno de toda alabanza Y una alabanza que tenga gratitud Una alabanza que tenga gratitud Una alabanza y rabababazo Más 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 Vamos hermano Una vez más te repito ¿No será que te falta gratitud? ¿No te están saliendo las cosas como quieres? ¿No será que te falta un poco más de gratitud en tu corazón? ¿Sabes qué pasa cuando hay ingratitud? Cuando somos malagradecidos Agüentamos un cual suceder cuando somos malagradecidos Nos volvemos unas personas amargadas Nos volvemos unas personas delicadas Cuando hay ingratitud Creemos que lo que tenemos no lo merecemos Sino que tenemos que tener más Y no es así Cuando hay ingratitud Porque además hermano ¿Qué tal hermano? Cuando cole gratitud Porque no más Coquico temal Cajorric Y revebe beso Más 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 Toda ingratitud se va ahora Más 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 Todo corazón malagradecido se va Y revebe Soy la base Desciende Espíritu Santo Más 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 Esta casa se llena de gratitud Esta casa se llena de gratitud Esta casa se llena de gratitud Y por tanto se llena de gratitud Entonces comienza a descender más bendición Se abre las ventanas de los cielos Y revezo Y raba Más 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 Vamos 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 Más 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Chocan Nox Agbik Papá Chocan Nox Agbik Lagre Revese Más 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 Tu alabanza está creciendo Tu alabanza está creciendo Tu alabanza está creciendo Vamos Haz que tu alabanza crezca A través de tu gratitud Haz que tu alabanza está creciendo Haz que tu alabanza crezca a través de tu gratitud Pablo y Silas Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel Estaban en lo peor de la cárcel Estaban en un calabozo Pero ellos en ningún momento se quejaron Más bien comenzaron a adorar Más bien comenzaron a levantar alabanzas Eso para mí es sinónimo de gratitud Eso para mí es sinónimo de acción de gracias Pablo bien hubieran quedado ahí quejándose y diciendo Señor porque a mí Señor porque yo Señor porque a mi familia Pero sabes Escucha esto Pablo y Silas Comenzaron a adorar y a cantar alabanzas O sea que la gratitud La gratitud hizo que la alabanza de Pablo y Silas Creciera, 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 creciera Hasta que su alabanza Hasta que su alabanza Comenzó a romper las cadenas de la cárcel Hasta que su alabanza Hasta que su alabanza Comenzó a romper A romper A romper las cadenas Los cepos Vamos Entonces ya Llegar al alabanza en esta tarde Y gracias Padre Gracias Hijo Gracias Hijo Tu Santo Dios Levanta tu voz Dilo Y gracias Y gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Yo quiero escucharte iglesia Levanta tu voz Y gracias Gracias Y gracias Y gracias Espíritu Santo Gracias Y gracias Y gracias Gracias Gracias, gracias, gracias Jesús, tu santo Vamos tenemos un tiempo hermoso todavía para adorar, llenan a adorar Castigo y con la presencia del Espíritu Santo de Dios Castigo y con la presencia del Espíritu Santo de Dios Mas familia perechutum, chistios en la cacera Familia chistikoto, coru presencia del Dios Vamos, dale libertad un momento más, dale libertad un momento más Vamos, 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 vamos No solamente en la familia perechutum está dando acción de gracias No, nos unimos también pastores, evangelistas, cantantes, músicos Todos los que estamos acá decir gracias Señor, gracias Señor Nuestra alabanza empuja todo trabajo del diablo Nuestra alabanza empuja, empuja, empuja toda la brujería, toda hechicería Más, algo está descendiendo en este lugar Y en la presencia misma del Espíritu Santo Se halla la libertad, se halla la libertad Se halla la libertad, se halla la libertad Algo está descendiendo, algo está descendiendo ¡Vamos! Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo el Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Es el poder del Espíritu Santo Está descendiendo, está descendiendo Está descendiendo el Espíritu Santo ¿Qué tal si crean a la libertad? ¿Qué tal si canto conan su presencia? ¡Ve! 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 ¡Madre! Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paciencia, hermano El Señor te ayudará Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Mira Jesús está aquí Paciencia, hermano El Señor te ayudará Y soy feliz Y soy feliz Y por su gracia Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor soy feliz Su peligro fuerte Y así Quinquico ti Quinquico ti Quinquico ti Sermal y un topón Sermal y un topón Sermal y un topón Quinquico ti Sermal y un topón Si a la libertad Un momento más Si a la libertad Si a la religge Si a la libertad Si a la re bardo ich ¡Vamos! ¡Vamos! Domingo, gloria al Padre, y gloria al Padre, y gloria al Espíritu, tu santo de Dios. Y gloria al Padre, y gloria al Espíritu, tu santo de Dios. Y bendición del Padre, bendición del Hijo, bendición del Espíritu, tu santo de Dios. Señor, muchas gracias, Señor, muchas gracias por estar aquí. Y adoramos, y exaltamos, tuya es la gloria, tuya es la honra. Y al aplauso es al Rey, y al aplauso es al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo de Dios. La gratitud, hermano, hace que su alabanza se levante. Y cuando su alabanza grita más fuerte, aunque el satanás, aunque el diablo, porque tu gratitud ha hecho que tu alabanza esté bien en alto, entonces tu misma alabanza va a pagar la voz del diablo. Dale aplausos al Rey de Reyes. Amén. 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 Amén.